¿Acabas de recibir una Steam Deck Oledo LCD? ¡Pues enhorabuena! Bienvenido a este maravilloso handheld PC consolizado que se va a convertir básicamente en tu consola portátil de referencia. Y es posible que ahora mismo te encuentres pensando, vale, pero ¿qué puedo hacer con esto? Estoy sacándole todo el partido, ¿qué es lo que se puede hacer con una Steam Deck? Pues para eso estoy aquí, para ayudarte a sacarle el máximo provecho a esta pequeñaja. A lo largo de estos años he creado un montón de contenido para la Steam Deck, y es cierto que en ocasiones es difícil encontrar algo en mi canal, porque es que hay vídeos prácticamente de todo. Es por eso que estoy organizando lo mejor en diferentes listas y demás, pero en este vídeo os voy a hacer una pequeña lista de las cosas que podéis hacer en la Steam Deck, no están todas, pero las principales, para que sepáis qué contenidos podéis buscar en mi canal. ¡Empezamos! Bueno, 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 pues vamos allá con el lío. Si eres de un usuario experimentado de la Steam Deck, habrá cosas que las sepas, aun así es bueno que sepas que tengo esos vídeos en el canal, y si eres totalmente nuevo, vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que tenemos que saber es que la Steam Deck es un PC y tiene un sistema operativo de PC basado en Linux. Lo que estamos viendo aquí directamente cuando nosotros iniciamos la Deck es el cliente de Steam, el programa de Steam que conocemos de siempre, ejecutándose en el modo Big Picture. Por lo que no es que sea un sistema operativo diferente, es un Linux, que básicamente nos ejecuta Steam en primer plano para que no tengamos que ver nada del escritorio. Esto significa que vamos a tener dos modos de uso de la Deck, que es el modo Gaming, este modo de Steam en pantalla completa, donde no vemos nada más, y el modo escritorio donde ya sí que vemos pues una disposición típica como la que veríamos en Linux o en un Windows normal. Vamos, que básicamente tenemos acceso a las carpetas internas y podemos hacer cosas más avanzadas con el sistema. Así que tened claro que en los tutoriales vamos a estar saltando continuamente del modo Gaming al modo escritorio y viceversa. Algo que también tenéis que tener en cuenta es que cuando estamos en el modo Gaming, la disposición de los botones que tenemos en la Steam Deck actúan como si esto fuese una videoconsola. Pero cuando estamos en el modo escritorio las teclas y demás funcionan de manera diferente para que funcionen como un teclado y un ratón. Principalmente como un ratón. Por ejemplo, podríamos mover el cursor con el joystick o con los pads, podemos hacer clic derecho y demás con los diferentes gatillos, pero sí que es posible estando en el modo escritorio activar la disposición que tenemos en el modo Gaming en caso de que queráis jugar a un juego o queráis realizar alguna configuración como si estuvieses en el modo Gaming pero estando en el escritorio. Para cambiar entre estas disposiciones de Gaming y escritorio simplemente pulsamos durante unos segunditos este botoncito de aquí, el que está encima del joystick derecho, y nos aparecerá una notificación diciendo que los botones han cambiado su funcionalidad. Esto como un truquito para que lo sepáis. De todo esto que os estoy hablando tenéis vídeos en el canal. Así que bueno, entendiendo que estamos en un sistema operativo de Linux, ¿cuál es la mayor diferencia con Windows? Pues que básicamente necesitamos un programita que se llama Proton. Si no sabéis qué es Proton, id directamente a mi vídeo de Cero Experto de Proton en el que os explico en detalle qué diferentes versiones tenemos. Básicamente cuando ejecutamos un juego en nuestra Steam Deck tenemos esta pequeña capita que traduce las instrucciones que serían para Windows en Linux. De esta forma podemos jugar a juegos de Windows que no estaban pensados para otro sistema operativo en nuestra Steam Deck. Proton, al igual que cualquier programa, se va actualizando y va teniendo diferentes versiones. En el momento en el que estoy grabando este vídeo vamos por la versión 9, y lo bueno que tiene Proton es que no solamente tenemos la versión oficial que nos ofrece Valve, la creadora de la Steam Deck, sino que hay desarrolladores en la comunidad que han creado su propia versión. Y estas versiones generalmente tienen cositas que la versión oficial no tiene. Por lo tanto, si un juego no te funciona con la versión oficial de Proton, pues podemos probar otras versiones. Una de las más conocidas es Proton GE, que en el vídeo también te lo explico, y la verdad es que el desarrollador hace un trabajo genial. Solo para los más interesados, que sepáis que Proton se basa en Wine, un conocido programa que permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Pues bien, por defecto nuestros juegos se ejecutan con Proton de base, aunque nosotros no lo digamos explícitamente, es por eso que los juegos principalmente funcionan. E idealmente no tendríamos que configurar nada, simplemente utilizar la versión por defecto que tenemos configurada de base. Con esto dicho, nuestra Steam Deck puede ejecutar un montón de títulos directamente de la tienda de Steam, pero si sois nuevos, por ejemplo, en el mundo de PC, es normal que a lo mejor no tengáis tantos juegos en Steam. Tenéis que pensar que la Steam Deck está pensada para que no salgáis de Steam, para que compréis todos vuestros juegos ahí y así saquen el dinerito. Pero como es un PC, podemos instalar otras tiendas. Podemos instalar la tienda de Epic, la tienda de GOG, podemos instalar Battle.net, Rockstar Launcher, todos los lanzadores de juegos conocidos los podemos tener en la Steam Deck. Por supuestísimo, tenéis vídeo de esto en el canal, y lo bueno es que no hace falta que las instalemos manualmente una a una. A mí personalmente me gusta, pero entiendo que puede ser un fastidio si quieres instalar todas a la vez. Es por eso que tenemos alternativas, como por ejemplo un programita llamado Non-Steam Launcher, que nos permite instalar todas las tiendas automáticamente sin que tengamos que hacer nada. Tenemos alternativas como Heroic Launcher, que es una aplicación que nos permite conectarnos a Epic, a Amazon o a GOG y descargar los juegos directamente a través de ahí. O por ejemplo, también tenemos por Proton, que nos ayuda a instalar estas tiendas también de manera facilísima. Lo importante de esto es que quiero que entendáis que podéis instalar cualquier tienda y sus juegos. Y sí, como os podéis imaginar, estas tiendas se estarán ejecutando Proton por detrás para funcionar. Ahora que ya sabéis que podéis instalar juegos no solo de Steam, sino de cualquier otra tienda, es posible que penséis, vale, ya tengo mis juegos en la Steam Deck, ahora qué puedo hacer para que se vea más bonita. Básicamente que podáis tener algo como esto, en el que hemos cambiado el tema, o incluso tener plugins que nos extiendan la funcionalidad que tiene nuestra Steam Deck. ¿Y de qué forma? Pues controlando la saturación de la pantalla, permitiéndonos cambiar la carátula de los juegos fácilmente, pudiendo cambiar los vídeos de inicio que tiene la Steam Deck o cuando se suspende. Y es que hay un montón de plugins que están genial. Estos plugins se acoplan directamente con Steam y hacen que la experiencia en la Steam Deck sea chulísimo, ya que aportan cosas que de base no tenemos. Por ejemplo, hay un plugin muy utilizado en la comunidad que hace que la Steam Deck, cuando se queda sin batería, se ponga en reposo un poco antes para no perder progreso con nada. Pues esto lo hacemos a través de un programita llamado Decky Loader, y por supuestísimo también tenéis vídeos en el canal. El problema es que como Decky Loader depende de Steam, cuando se actualiza la Steam Deck en ocasiones deja de funcionar o los plugins dejan de funcionar. En ese caso también os he traído un vídeo en el que os explico cómo poder solucionarlo temporalmente hasta que los desarrolladores sacan una actualización. Más cositas que tenéis que saber, copias de seguridad, juegos del Caribe, piratas del Caribe, básicamente juegos piratillas que queráis instalar como en cualquier PC. ¿Eso se puede hacer en la Steam Deck? Por supuestísimo que sí. Al final lo que estamos ejecutando del juego es un .exe que ¿con qué lo vamos a abrir? Pues con Proton. Lo único que tenemos que hacer es tener nuestra ISO del juego o nuestro juego ya descomprimido y enlazarlo a la tienda de Steam para ejecutarlo con Proton. Tengo varios vídeos sobre esto y la verdad es que es muy interesante, lo que pasa es que tenéis que saber que no todos los juegos funcionan, en especial los juegos que acaban de salir. Tenéis que darle un poco de tiempo porque Proton, a pesar de que es un programa maravilloso, hay cositas que se le escapan y por lo tanto los juegos no funcionan. Pero bueno, lo importante es que vuestras copias de seguridad se pueden instalar. Esto me lleva directamente a hablar con la emulación. ¿Qué pasa con plataformas como la Switch, la 3DS, la Play 2, la Play 1? Pues que básicamente la Steam Deck es el paraíso de la emulación. Podéis tener todos los emuladores y jugarlos de una forma increíble. Y cuando digo increíble, es increíble porque no solamente podemos tener el emulador de por sí, sino que además podemos aplicar shaders o cambiar la imagen que tiene el emulador o el juego para que parezca, por ejemplo, que estamos jugando en una de estas teles grandes culonas de CRT o que tengan diferentes efectos visuales como los juegos de Nintendo 64 y demás para darte más nostalgia. O por supuestísimo, si lo que quieres jugar es con una buena saturación, pues también lo puedes conseguir. Estos shaders son muy fáciles de instalar gracias a Deki y los emuladores los podemos instalar de dos maneras diferentes, de manera individualizada, que a mí me gusta mucho tenerlos así, o a través de una herramienta que se llama Emudeck y que básicamente nos instala casi todos los emuladores automáticamente, configura los controles para que los botones ya estén mapeados correctamente también, e incluye un programita llamado Steam ROM Manager que enlaza las ROMs directamente aquí con la parrilla de Steam para que tengamos, por ejemplo, aquí nuestras ROMs de diferentes plataformas, como el Crash de la Play 1 o el Mario Wonder de la Nintendo Switch, aquí, directamente al modo gaming para que juguemos desde ahí. También nos instala unos frontends de emulación como Emulation Station o Pegasus, que básicamente son programas que incluyen dentro todas las ROMs, porque imaginad que tenéis miles de ROMs de diferentes plataformas y no queréis tener miles de iconos aquí, pues estos programas son como una caja, tú entras dentro del programa y ahí ya eliges el juego que quieres. Eso también te lo instala con Emudeck. Y por supuestísimo te explico cómo se hace en un vídeo. Para finalizar, todo esto está genial, pero sí que es cierto que hay juegos que todavía no funcionan en la Steam Deck porque no son compatibles. Entre ellos están los FIFA principalmente o, por ejemplo, Fortnite. Esos juegos no funcionan con Linux y casi siempre se debe a la anticopia que utilizan. Aquí tenemos varias alternativas. Podemos jugar en la nube con GeForce Now, el xCloud Gaming y demás, o podéis instalar Windows teniendo dual boot en vuestra Steam Deck. Esto significa que vais a tener SteamOS y vais a tener Windows, y la Steam Deck con Windows pasa a llamarse WinDeck. Lo digo por si veis algún vídeo mío en el que pongo WinDeck. Tengo que decir que está muy bien tener Windows en la Steam Deck para ciertos juegos, pero no se aprovecha todo el rendimiento que tiene, y es que si algún día lo hacéis vais a ver la diferencia entre SteamOS y Windows. En Windows la Steam Deck se pone más caliente, la batería dura menos, pero bueno, nos puede servir para salir de algún apurillo. ¿Y qué es lo bueno que podemos hacer también? Pues instalar Windows aquí, en una tarjetita SD, y a eso se le llama Windows To Go. Y no solamente en una tarjeta SD, lo podéis instalar en un pendrive o en una memoria externa, para no tener que utilizar la memoria interna de la Steam Deck. Yo personalmente lo que os recomiendo si queréis tener Windows, es que en realidad no utilicéis Windows To Go porque puede ir lento, sino que reservéis un pequeño espacio de la memoria interna de la Steam Deck para instalar el sistema operativo, y después ya utilizad una sede externa para instalar los juegos ahí. Así vais a gastar unos 60 GB de vuestra Steam Deck para tener Windows y sus programas, pero todos los juegos los tendríais en una tarjeta SD, y ahí todo os va a ir mucho más rápido. Pero bueno, si queréis saber cómo se instala, que sepáis que tenéis vídeos en mi canal. Y finalmente, ahora que ya habéis instalado juegos, habéis instalado juegos de los piratillas del Caribe, tenéis Windows, habéis personalizado vuestra Steam Deck, tenéis un montón de programas instalados. ¿Qué más podéis hacer con ella? Pues undervolting y overclocking. El undervolting sirve para controlar la energía que le pasamos a la Steam Deck, y así poder reducir un poquito los niveles energéticos, o el overclocking que sirve para darle un pequeño extra a la Steam Deck, consumiendo más, pero rindiendo mejor. Eso sí, no lo pongáis mucho contra las cuerdas, porque puede pasar lo que puede pasar. Con esto ya estaríais totalmente cubiertos. A partir de aquí ya podemos desarrollar todo lo que queráis, y de la forma que vosotros queráis, para aprender más sobre el tema. Podemos aprender sobre Steam Input, podemos aprender a controlar mejor la Steam Deck de manera más eficiente, con los perfiles de rendimiento que los vais a ver en todos mis vídeos, en el que os digo cuánto TDP utilizar, que básicamente es cuánto calor, cuánta energía vamos a disipar, cuánto menos TDP, menos FPS tendremos en nuestros juegos, pero más batería, y más fresquita irá la D, y demás. Hay un montón de cosas que podemos hacer, y juntos vamos a conseguir que vuestra experiencia con la Steam Deck sea maravillosa. Así que ya sabéis, todo lo que os he comentado en este vídeo lo encontráis en mi canal. Todo esto y muchísimo más, de verdad. Por lo tanto, suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ningún vídeo, aunque el vídeo no sea de tu interés, porque probablemente voy a decir algo que te va a ser útil en general, en el contexto general. Ya que cada día voy diciendo cositas que poco a poco van creando una imagen maravillosa de lo que es la Deck. Y ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda, pregunta o curiosidad, en el cajoncito de Obajo siempre os encuentro. Por mi parte me despido, espero que este vídeo te haya gustado mucho, disfruta muchísimo de tu Steam Deck si eres nuevo con ella, y si ya llevas un tiempo disfrutándola, vamos a hacer que sea por mucho tiempo más. O si por el contrario has decidido cambiar a una Alae o una Legion Go, en el próximo vídeo veremos las bondades que tenemos con ella. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestros Steam Deck, o de todo lo que tengáis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao. Un besito a todos, chao, chao.